Cinco estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la UCR conformaron el grupo AMARA y desarrollaron un prototipo de aplicación móvil para prevenir el acoso en el transporte público. Nos basamos en nuestras experiencias, en qué nos gustaría a nosotras como usuarias de medios de transporte tener a la mano cuando nosotras nos sentimos inseguras y que una busca ayuda, entonces la ayuda inmediata, la aplicación, el botón. La iniciativa fue creada para concursar en el hackatón Muévete Segura 2021, donde obtuvo el segundo lugar y pretende ser una aplicación integrada, preventiva y de aviso en caso de emergencia a partir de una base de datos con información brindada por la usuaria. Las innovaciones que vendría presentando la aplicación es el mapa interactivo, también que uno como mujer puede escribir toda la descripción de una a la hora de tomar cualquier medio de transporte, la vestimenta, la ruta, la placa, el autobús, a dónde va y en el mapa interactivo uno puede encontrar las mujeres que se encuentran alrededor en caso de que uno necesita ayuda y no sabe a quién acudir, uno sabe que las personas que están en la aplicación le pueden ayudar. Además, cuenta con un botón de emergencia que al presionarse envía la señal a las autoridades y contactos previamente seleccionados. También ofrece la opción de grabar a un eventual agresor y compartir el archivo. La herramienta fue ideada en cuestión de días por las estudiantes. El concurso era de tres días, entonces básicamente fueron los tres días de siete de la mañana a doce de la noche trabajando en esto, entonces sí fueron los tres días intensivos, casi que dedicadas solo a eso. Esta será la única aplicación participante del evento que contará con apoyo para desarrollarse. Ese trabajo estará a cargo de profesores de la Universidad Senfotel. Como bien lo dice la palabra, es un prototipo, lo que le hace falta es programarse para que ya sea una aplicación, pero ya todo el diseño, la funcionalidad y demás está lista. Entonces, bueno, lo que faltaría, sí, como te digo, es programar todas las funciones y programar la base de datos, que es principalmente lo que va a almacenar la información, ¿verdad? Para las jóvenes, parte importante de este éxito fue gracias a los conocimientos adquiridos en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la UCR, ya que lograron tener una visión integral del problema, además de habilidades en investigación y georreferenciación. ¡Gracias!